¿Es cierto que acaba de ser aprobada la cura para la alopecia areata? En este vídeo vamos a hablar sobre dos compuestos muy interesantes que podrían representar el futuro de los tratamientos contra la alopecia areata. Pero antes de hablar sobre estos dos compuestos es interesante saber qué es la alopecia areata, qué causa este tipo de alopecia y cuáles son los tratamientos más comunes y más usados actualmente para tratar esta afección. Las cinasas gano son una familia de proteínas pertenecientes a las enzimas asociadas a receptores de citocinas. Son tirosinas cinasas no específicas y forman parte de las vías de transducción de señales destinadas a la regulación de la expresión génica. La activación de las proteínas cinasa gano tiene un papel patológico en la alopecia areata. Los dos compuestos sobre los que vamos a hablar en este vídeo, tanto varicitinib como CTP543, son compuestos que inhiben selectivamente las proteínas cinasas gano de tipo 1 y de tipo 2 y han sido estudiados en diferentes ensayos alatorizados controlados para tratar la alopecia areata. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune frecuente que causa la pérdida de cabello en zonas pequeñas y redondeadas del curo cabelludo, aunque en algunos casos también puede llevar a una calvitia generalizada. Los parches de piel afectados por la pérdida de cabello suelen tener una apariencia normal y aunque la pérdida de pelo se puede producir en todo el cuerpo, normalmente estos parches suelen aparecer tanto en el curo cabelludo como en la barba. Aproximadamente el 0,2% de la población mundial sufre alopecia areata y la prevalencia estimada de la enfermedad a lo largo de la vida alcanza el 1,7%. La alopecia areata es una de las causas más comunes de pérdida de cabello de inicio abrupto, aunque es menos frecuente que la alopecia androgenética o el efluvio telógeno. Y algo curioso de la alopecia areata es que ambos sexos se ven igualmente afectados y aunque puede ocurrir a cualquier edad, la incidencia entre edades más tempranas es mayor. La alopecia areata es la forma más común de alopecia que se presenta entre los niños. La alopecia areata parece tener su origen en el sistema inmunitario. La desregulación de dicho sistema hace que este ataque a los folículos con cabello en crecimiento en ciertas zonas del curo cabelludo. Debido a que solo los cabellos en fase de crecimiento son atacados, los folículos con cabellos que no están en fase de crecimiento se mantienen intactos. Los folículos atacados solo pierden el cabello que crece en ese momento, por lo que no pierden la capacidad de generar pelo nuevo o de volver a entrar en el ciclo de producción de pelo. Los desencadenantes concretos de la alopecia areata se desconocen, pero parece que el estrés emocional o físico, fármacos o infecciones por virus pueden estar involucrados. Además, frecuentemente la alopecia areata se desencadena en pacientes con otro tipo de enfermedades autoinmunes, como el lupus, pitílico, la psoriasis o la artritis reumatoide. Y a continuación vamos a ver cuáles son los tratamientos más comunes para la alopecia areata, y además veremos tanto los puntos positivos como negativos de cada tratamiento. En primer lugar tenemos las inyecciones de corticosteroides intralesionales. Las inyecciones con corticosteroides son el tratamiento más común para la alopecia areata, y estas inyecciones se realizan en zonas despobladas de la piel con agujas muy pequeñas. Y las inyecciones se administran de 4 a 6 semanas y las suele realizar un dermatólogo. Y la ventaja de este tipo de tratamiento es que suele ser efectivo y seguro. Los primeros resultados suelen aparecer en torno a las primeras 4 semanas de empezar el tratamiento y existen pocos efectos secundarios relacionados con este tipo de inyecciones. Como inconvenientes podemos destacar que las inyecciones con corticosteroides no evitan que se produzca una nueva pérdida de pelo. Y si bien es cierto que existen pocos efectos secundarios relacionados con este tipo de tratamiento, las inyecciones con corticosteroides pueden provocar depresiones temporales en la piel. No obstante, es cierto que estas depresiones conocidas como cells suelen mejorar a lo largo del tiempo. Y como te puedes imaginar, las inyecciones en la piel pueden provocar cierta molestia. Incluso algunas personas podrían sentir un cierto hormigueo en la piel tras aplicar las inyecciones. No obstante, en general, pasadas varias horas de la aplicación de las inyecciones, la gente no suele sufrir dolor o molestia. En segundo lugar, tenemos el uso de minoxidil tópico dos veces al día para fomentar el crecimiento del cabello. En general, el uso de minoxidil tópico no suele ser efectivo cuando se usa en solitario para tratar la alopecia areata. No obstante, algunas personas cuando combinan corticosteroides tópicos con minoxidil tópico consiguen mejores resultados que si solamente hubiesen utilizado corticosteroides tópicos. Y una de las ventajas principales de utilizar minoxidil tópico para tratar la alopecia areata es que si tienes la suerte de que minoxidil tópico es efectivo en tu caso, haciendo que cierre pelo en alguna zona donde tengas parches causados por esta alopecia, podrías descontinuar el tratamiento y que esta zona siga teniendo pelo. Además, este tratamiento es fácil de usar y no suele presentar efectos secundarios significativos. Y como inconveniente principal del uso de minoxidil tópico para tratar la alopecia areata es lo que acabamos de decir, que por sí solo no suele bastar para tratar la alopecia areata la mayor parte de casos. En tercer lugar, tenemos la crema de antralina. Esta sustancia sintética similar a la alquitrán, también utilizada ampliamente para tratar la aseoriasis, es un tratamiento muy común para tratar la alopecia areata. La crema de antralina se aplica en los parches sin pelo y se suele lavar pasados unos 30 a 60 minutos después de la aplicación de la crema, aunque también se puede lavar pasadas ciertas horas. El beneficio principal del uso de la crema de antralina para tratar la alopecia areata es que generalmente si este tipo de tratamiento es efectivo, podemos ver resultados pasadas 8 a 12 semanas del inicio de aplicación del tratamiento. Y como inconvenientes principales de este tipo de tratamiento es que puede causar irritación en la piel y una decoloración marrón en las zonas donde se haya aplicado la crema. No obstante, en los pacientes que sufran este tipo de efectos secundarios, estos se podrían evitar o reducir utilizando el tratamiento durante un periodo de tiempo más corto sin que esto afecte a la eficacia de la crema. Y en cuarto lugar tenemos el uso de los corticosteroides tópicos. En la alopecia areata se cree que el uso de corticosteroides reduce la inflamación alrededor del folículo piloso. Los corticosteroides tópicos pueden venir en diferentes marcas, concentraciones y preparaciones como soluciones, lociones, cremas, espumas o ungüentos. Y la ventaja principal de este tipo de tratamientos es que han demostrado ser efectivos en pacientes con alopecia areata. En concreto se han observado una mejora del crecimiento de hasta un 25% con el uso de corticosteroides muy potentes. Y este tipo de medicamentos suelen ser buenos tratamientos complementarios, especialmente cuando se trata a niños con alopecia areata. Y la desventaja principal de este tipo de tratamientos es que la eficacia de los corticosteroides tópicos para tratar la alopecia areata está limitada por su absorción en el cuero cabelludo. Y pasemos ahora a hablar de los dos tratamientos novedosos para tratar la alopecia areata, varicitinib y CTP543. Y de estos dos compuestos seguramente has escuchado hablar recientemente de varicitinib, puesto que es el primer y el único tratamiento sistémico aprobado por la FDA para tratar la alopecia areata grave en adultos. Dos ensayos autorizados controlados en fase 3 publicados en 2022 analizaron la eficacia de varicitinib en 654 pacientes con alopecia areata. En estos dos ensayos se analizó la eficacia de 2mg al día de varicitinib, 4mg al día y el placebo. En el primero de estos dos ensayos, el porcentaje estimado de pacientes con una puntuación de SALT de 20 o menos en la semana 36 fue del 38,8% con 4mg al día de varicitinib, del 22,8% con 2mg al día de varicitinib y del 6,2% con el placebo. En el segundo ensayo fue del 35,9 con 4mg, del 19,4 con 2mg y del 3,3% con el placebo. En el primer ensayo, la diferencia entre 4mg al día de varicitinib y el placebo fue del 32,6% y la diferencia entre 2mg de varicitinib y el placebo fue del 16,6%. En cuanto a los efectos secundarios, el uso de 4mg al día de varicitinib tuvo más efectos secundarios que el placebo pero el uso de 2mg al día tuvo menos efectos secundarios que el placebo. El acné, los niveles elevados de creatina quinasa y los niveles elevados de colesterol LDL y HDL fueron más comunes con el uso de varicitinib que con el placebo. Y en resumen, en estos dos ensayos, la eficacia de varicitinib tras 36 semanas de uso fue mayor que la del placebo. No obstante, evidentemente, como te puedes imaginar, se necesitan más ensayos clínicos autorizados, controlados que analicen a una población lo suficientemente grande para poder corroborar estos resultados. Si bien es cierto que este fármaco es prometedor en la lucha contra la alopecia, la realidad es que no es efectivo en todo el mundo y además es un fármaco muy caro que puede costar hasta 1000€ al mes. Y tras la aprobación de este fármaco que inhibe de forma selectiva las proteínas cinasa geano de tipo 1 y de tipo 2, seguramente otros fármacos similares sean aprobados por la FDA para tratar la alopecia areata. Evidentemente, esto podría suponer una revolución en el tratamiento de este tipo de alopecia, sobre todo si se bajan los precios de estos tratamientos. No obstante, hay que recordar que estos son tratamientos para la alopecia areata, no son una cura. En el momento en que una persona deje de utilizar este tipo de tratamientos, su alopecia seguirá avanzando. Además, si tenemos en cuenta que este tipo de tratamientos son efectivos aproximadamente en una de cada tres personas con alopecia areata y tenemos en cuenta el coste del mismo, Para poder tratar de forma efectiva a una persona con alopecia areata, necesitaríamos invertir aproximadamente 34.000€ al año. Por tanto, si no bajan los precios de estos medicamentos de forma significativa, por muy efectivos que sean a la larga, no acabarán ayudando a mucha gente. Esperemos que tras la aprobación por parte de la FDA de este medicamento para tratar la alopecia areata, la Comisión Europea también apruebe el uso de este compuesto para tratar esta afección y que esto conlleve una disminución significativa de los precios de estos medicamentos. En España, aproximadamente 25.000 personas sufren alopecia areata y a continuación veremos el caso de María Guaita que fue tratada con varicitinib. Aquí tenemos el estado de María antes de empezar el tratamiento. Como vemos, sufría una alopecia areata grave. Y aquí tenemos el estado de María después del tratamiento. Como vemos, la mejora que experimentó fue sencillamente brutal. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y a continuación vamos a hablar de CTP543, otro medicamento que inhibe de forma selectiva las proteínas cinasa geno de tipo 1 y de tipo 2. Y otro estudio publicado en 2022 tuvo por objeto analizar la eficacia de CTP543 para tratar la alopecia areata moderada a grave en adultos durante un periodo de 24 semanas. En este ensayo autorizado controlado por placebo, los pacientes se dividieron aleatoriamente en grupos para tomar 4mg, 8mg o 12mg de CTP543 o placebo cada 12 horas durante 24 semanas. Tras las 24 semanas que duró este estudio, el porcentaje de pacientes que experimentó una mejora en la gravedad de su alopecia desde el inicio fue de un 9% con el placebo, un 21% con 4mg dos veces al día de CTP, un 47% con 8mg dos veces al día y un 58% con 12mg dos veces al día con CTP543. Y hubo una diferencia significativa en los grupos que utilizaron 8mg dos veces al día y 12mg dos veces al día de CTP en comparación con el placebo. Y estas diferencias fueron observadas tan pronto como 12 semanas después del inicio del tratamiento. Y el perfil de seguridad de este compuesto fue similar al de otros tratamientos inhibidores de las enzimas cinasa ajeano de tipo 1 y de tipo 2. Los autores de este estudio concluyeron que los pacientes tratados con CTP543, 8mg o 12mg dos veces al día experimentaron una reducción significativa en la severidad de su alopecia areata. Evidentemente, como te puedes imaginar, necesitamos más ensayos autorizados controlados que analicen la eficacia de CTP543 para tratar la alopecia areata y que confirmen estos resultados. Me gustaría que te quedases de este vídeo con 7 ideas claras. La primera es que sabemos que las proteínas cinasa ajeano juegan un papel patológico en la alopecia areata. La segunda es que tanto baricitinib como CTP543 son tratamientos interesantes para la alopecia areata puesto que son inhibidores selectivos de las proteínas cinasa ajeano de tipo 1 y de tipo 2. La tercera es que la aprobación por parte de la FDA de baricitinib para tratar la alopecia areata puede suponer un antes y un después en el tratamiento de esta afección. Y es que a diferencia del tratamiento convencional más efectivo para la alopecia areata, los cróticos teoretes inyectables, tanto baricitinib como CTP543 son tratamientos orales que son mucho más fáciles de seguir y de usar. Quinto, a pesar de que estos compuestos novedosos son efectivos para tratar la alopecia areata, no son una cura. Lo normal es que cuando una persona interrumpa el tratamiento, su alopecia empeore. Sexto, estos tratamientos novedosos son muy caros. Baricitinib puede costar alrededor de 940 euros al mes, lo que supone un gasto de más de 11.000 euros al año. Por lo que sería necesario una reducción significativa del precio de estos tratamientos para que la mayor parte de la gente que tiene alopecia areata los pueda utilizar. Y por último, necesitamos más estudios autorizados, controlados, que analicen a una población lo suficientemente grande y que analicen la eficacia de estos tratamientos novedosos que la comparen contra el placebo y que además la comparen contra los cróticos teoretes inyectables, que son el tratamiento más popular y más efectivo a día de hoy para tratar la alopecia areata. Y además, a ser posible que estos nuevos estudios comparen la eficacia de estos inhibidores de las proteínas sinasajano de tipo 1 y de tipo 2 contra los cróticos teoretes tópicos, minoxidil y la crema de antralina. Si en tu caso tienes alopecia androgenética y quieres saber cuál es el mejor tratamiento para este tipo de alopecia tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.